qué tal mis amigos ahí les vamos a llevar un videito lo voy a decir así de una competencia que va a jugar aquí mi amigo el muñeco roberto y acá mi amigo cuál es el nombre mi compa eliazar algún apodo por eliazar mi compa eliazar que creen vamos a hacer un reto una competencia entre dos estos hombres al que se coma primero una galletita salada completa el reto es hasta cinco minutos sin límite de tiempo a ver quién es el que es el límite son cinco cinco si así es cinco minutos nada más cuánto se va a ganar el ganador 500 pesos al primero el primero que se termina la galleta exactamente en cinco minutos de cinco minutos antes de cinco minutos y se pasa cinco minutos perdieron así que no van a tomar agua ni chévere en el transcurso que se estén comiendo la galleta una galleta saladita así que mi pregunta es tan listos percherón muñeco a ver a la cuenta de tres agarran la galleta y empiezan a comernos una dos tres a los caballos a ver no la tiene roberto no la tire no la tire no la tiene roberto no vamos a ver hasta que se la cabe 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 hasta que ya no le diga nada de la boca hasta que no le diga nada si te tiras nada lo pierdes si se ríe no 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 hagas trampo oye hasta la competencia por 500 pesos si se ríe pierde ahí está no es que está ahí está ahí va llevan un minuto están baticando las galletas todavía tienen cinco minutos no te preocupes Roberto no te preocupes la cosa es calmada había quien se lo trae primero chúpala 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 métele saliva Roberto chúpala no la abandonen no la abandonen cuéntale sus chistes la competencia está todavía y y a ver a ver ganaron Roberto no puede dejar tenemos un ganador se lo voy a decir yo lo vi muy bien el muñeco cometió un error muy grande en ver si ha atacado todas las galletas y este gallo estuvo haciéndole a simen que buena se la aventó el muñeco el muñeco todavía no pasa o que? ya se fue? pero esta muy grandita la muñeca no se dura en todos los engranes están dañados lo que pasa es que se chingaron y no lo alcanzaste a remojar se chingaron los engranes y no lo alcanzo a remojar a ver puede explicar usted para aquellos que van a hacer otro reto igual a este que le aconsejaría a usted a esos que van a hacer el reto como comerse la galleta que no se le eche todo que se le eche un despacito porque de otro modo se ataca a uno no lo alcanzas a remojar pues ahí esta el consejo de un experto para comer galletas la verdad que pues el otro se la dejó toda se la dejó toda entera y pues se ahogó ahora así como dicen se ahogó quiero una galleta muchas felicidades otra vez de nuevo la verdad un reto agradable convivencia de nuestros amigos aquí un sabadito lindo y querido bonito ahí vamos a estar mandando más contenidos bonitos así para que la gente se divierte en sus casitas y como de nuevo siempre se lo ha dicho su amigo el marisquero Lencho 4x4 Don Rosario y el equipo show para todos fuerte abrazo un saludazo un saludo